Bueno, estamos aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata abordando un tema que ya en otras oportunidades hemos conversado, que es la cuestión no solo de la ley de alquileres que tanto se está mencionando en estos últimos días, sino la realidad de los inquilinos, la realidad del mercado inmobiliario, la realidad de la vivienda, el acceso a la vivienda. Y en esta oportunidad hemos invitado para conversar con él, alguien que sabe, pero además que tiene un compromiso activo con la lucha de la defensa de los inquilinos, que es Germán Schiff. Él es miembro de la Asociación Platense de Inquilinos, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Germán? Es un gusto tenerte en Radio Universidad Nacional de La Plata. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, ahí decía yo, vamos a abordar de lo general y vamos a ir desgranando esta cuestión. Bueno, ¿cómo ves hoy la situación de los inquilinos en su relación con las viviendas que habitan? Y todo este contexto que se da también en un marco inflacionario importante, que esto también impacta en todo esto. Sí, yo creo que veo un panorama bastante, bastante complicado para los que aún son inquilinos, ¿no? Creo que primero, en términos generales, sabemos que la problemática de los alquileres y el acceso a la vivienda en condiciones dignas, ¿no? O sea, una buena vivienda. Y que la condición de inquilino hoy es una realidad de muchísimas personas en las grandes urbes, por un ejemplo, muy probablemente que más del 25% de la ciudad de La Plata alquila en el casco urbobano. Y ya está sabido que la mitad de la gente de capital federal alquila. O sea, estamos hablando de un millón de personas alquilan en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estructuralmente estamos hablando de un sector muy importante. Y por otro lado, estructuralmente, la situación se agrava muchísimo en este contexto de la inflación. Sabemos que el precio del alquiler se ha llevado históricamente en los últimos años un 40 hasta 50% de un ingreso familiar. Entonces, en un contexto de inflación donde los restos de los costos y también el alquiler comienzan a gravitar fuertemente, se genera lo que nosotros llamamos una economía frágil para el sector de inquilino en particular. Porque el precio del alquiler, inevitablemente, hay que pagarlo si no está en la calle. Entonces, el resto de la economía también se resiente en general. Y las consecuencias del no pago, de no poder afrontar el alquiler son o vivir en peores condiciones, que es lo que está sucediendo, o muchos se asignan a asignarse directamente, irse a casa de familiar, sumarse, juntarse con otros, digamos, a aceptar condiciones mucho más precarizadas, que obviamente impactan también sobre la economía y los modos de vida en general. Pero la verdad es que nosotros lo que venimos viendo en términos generales es un claro, muy mal pronóstico y una mala situación de los inquilinos. Algo que ya se grabó durante hace más de 2015 en adelante, que fue este gran proceso de endeudamiento de los inquilinos para sostener. Así que, bueno, cuesta salir obviamente con este contexto. Claro, es un contexto que además hace que sea imposible un acceso a un crédito hipotecario, no hay líneas de crédito hipotecario, sea imposible el acceso a la tierra, a la vivienda, y es el contexto que vos estabas enmarcando. Y nosotros veníamos de una situación donde había muchas cuestiones que estaban fuera de regulación, era una relación desigual, desigual en el sentido de la inmobiliaria, los grandes grupos inmobiliarios que fejaban condiciones, y el inquilino, que lo único que tiene es su sueldo, su garantía, y el acceso a tener un derecho a una vivienda. Y en esa relación se cometían muchos atropellos que no estaban reglamentados en ninguna norma. Y apareció una ley de alquileres. Sí, sí, sí. Nosotros, esto es algo que venimos reflexionando y ya lo posicionamos como asociación en particular. Nosotros sentimos que la situación de los alquileres ya no se puede solamente analizar desde una cuestión entre partes. Eso que es, digamos, el gran marco legal que hoy tenemos en la Argentina, que es básicamente entender el problema de alquileres como un acuerdo entre partes, nos queda corto. Eso creo que tiene que ver con el fracaso de muchas, inclusive creo que tiene que ver con por qué fracasa la ley de alquileres, no porque los dueños están enojados, sino porque el acuerdo entre partes se marca en una realidad económica de apropiación de ganancias inmensa, un negociado que está ocurriendo en todos lados del mundo, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, que hace que esto de la relación entre las partes se desdibuje bastante, lo cual obliga, creo yo, al momento de pensar en legislación, a una legislación mucho más profunda, que va más allá de lo que también vos planteaste, créditos, ese tipo de cosas. No, acá estamos hablando de cómo, para quién y cómo, de quiénes son las ciudades y quiénes la pueden y cómo la pueden evitar. No, estamos hablando de eso. Si no, no podríamos entender por qué esto pasa en Berlín, por qué pasa en Estados Unidos, por qué pasa en México, en Colombia, en las grandes ciudades. Claro, por qué está pasando en el resto del mundo si no hay inflación, las legislaciones son diferentes, Estados Unidos tiene una legislación muchísimo más liberal que la nuestra, o sea, el dueño te puede sacar en dos minutos con una carta que es escrita a mano, mientras que tenés otras legislaciones, Estados Unidos tienen que estar muy complejos, y aún así el problema del alquiler y la vivienda, y qué hemos se habitan las ciudades y las ciudades. Entonces, ahí hay que pararnos al momento de pensar la legislación. Y cuando nosotros, se comenzó el tema del debate de la ley de alquiler, tenía que ver con visibilizar esta cuestión de que esta punta del ovillo de lana inmenso, que es lo que vemos, que es esta relación desigual, ¿no? En lo concreto, en el día a día. Y tratábamos de alguna manera con la legislación que tenemos, que la nuestra es el Código Civil, que regula y que entiende la relación locativa como un acuerdo entre partes, desde ahí tratar de ver cómo podíamos sumar puntos para que esto no sea tan abusivo. Esa fue la idea, y creo que es el espíritu de la ley, que generó, bueno, parece ser que hubiésemos, no sé, tocado algo... La vaca sagrada. No nos imaginábamos que iba a pasar eso, ¿no? Yo no imaginé ese impacto. Inclusive, ni siquiera hubo tanto impacto con la ley de acceso justo al hábitat, que dota a los... Uno diría, uh, qué ley, pero decís, seguro van a hacer un libro de este momento. No dijeron nada. Salía la ley de Quilérez, pegaban todo el grito en el cielo, y es impresionante el lobby que están haciendo como para lograr bajarla. Pero creo que, y más allá de la discusión de sí o no la ley, creo que es claro para nosotros ya como asociación que la legislación actual no va a dar nunca una respuesta, por más que la modifiquemos, sino solo nos centramos en un acuerdo entre partes. Acá hay un tema que requiere políticas más profundas, donde estamos discutiendo, bueno, quién va a habitar la ciudad, cómo la vamos a habitar, y qué hay detrás de ese, que hoy es el dueño de la ciudad, ¿no? Y es un tema, digamos, donde el Estado tiene un rol central. No es que el Estado abandonó. No, no, no. El Estado entregó a un sector, la ciudad. Sí, eso es lo que... Eso te quería mencionar, Germán. Uno lo ve, vamos a decir, en nuestro ámbito, en La Plata, en los últimos años, grandes desarrollos inmobiliarios, grandes departamentos. Y vos decís, bueno, hay más ofertas en esta lógica del mercado, como se dice, hay más ofertas. Esto se va a resolver. Pero lo que hay es, realmente hay más inversión para resguardo de gente que tiene dinero y con su fin no es justamente ofrecer la vivienda dentro de un marco legal. Y entonces después lo que buscan es una rentabilidad, como si invirtiera en un fondo común de inversión, en un bono internacional o lo que sea. Claro, por eso llegamos a la contradicción, que si no lo pensamos, como vos lo decís, que obviamente para esto hay que leer a los científicos que están estudiando esto, que uno, yo lo he charlado con ellos, he leído sus informes, he leído sus excelentes reflexiones, que lo muestran muy claramente cuál es el tema, de esto que vos decís, la vivienda como una valorización mercantil y no como algo para evitarlo. Entonces, llegamos a esta contradicción que es increíble, que se discutía cara a cara con los desarrolladores inmobiliarios en la ley por alquileres que era, ¿cómo puede ser que al inquilino no le conviene alquilar porque se lleva la mitad de su sueldo y al propietario no le conviene alquilar porque no es suficiente ganancia? Claro. Y yo decía, ¿cómo puede ser que un negocio entre partes no gane nadie, pero aún así siga creciendo? Algo gana. Claro. O sea, ahí hay algo que no estamos poniendo en boca que es que sí, hay alguien que gana. O sea, hay intermediarios que ganan muchísimo dinero con esa transacción. Por más que después las partes no ganen, pero el hecho de mover la rueda da ganancias extraordinarias con inversiones muy bajas, muy bajas. Básicamente porque es un mercado dolarizado, pero que su producción requiere solamente pesos. Claro, claro, claro. Entonces, ahí hay un juego que es el que hay que empezar a... El Estado tiene que empezar a trabajar, a intervenir, a comenzar a decir, bueno, esto, bueno, a ver, así como vamos, no va bien. Y es un desafío que vuelvo a decir, no es un desafío solo para la Argentina, es para todas las potencias que están pensando en diferentes alternativas de cómo frenar esta rueda, porque las consecuencias sociales, bueno, están a la vista. Y a esto sumarle la cultura argentina económica. Sí, sí, entiendo. Sí, entiendo. No ayuda, engrosa mucho más esta problemática. No, no. Y entonces en este marco estamos acá y ahora se plantea una discusión que no sé a dónde va a terminar de esta norma, que tampoco, porque no era la panacea, pero era un punto de partida poner normas, reglas de juego claras, entre las partes, que era la ley de alquileres, se plantea en el Congreso Nacional su eliminación, su modificación, su cambio. Y eso ha generado entre los inquilinos mucha angustia, mucha preocupación que va a pasar hacia su futuro, porque encima el inquilino no ve en su horizonte el acceso a una vivienda. Entonces, como que ya tiene asumido, voy a alquilar toda mi vida. Entonces, una modificación en este marco genera preocupación. Sí, y además ha habido muchísima desinformación al respecto. La ley de alquileres sufrió en los últimos dos años dos grandes embates inmensos de operaciones mediáticas donde los principales diarios salieron anunciando que se derogaba, que el gobierno le iba a derogar, que íbamos a volver atrás. La primera fue en agosto del año pasado y la otra fue en marzo o mayo de este año. Donde hasta los mismos sectores inmobiliarios las escuchaba diciendo che, no hagan eso porque genera más incertidumbre de la que tenemos. O sea, y echándole la culpa de los altos precios a la ley. Entonces, cuando se plantea eso y en una respuesta del sector político totalmente buscadora de votos diciendo, bueno, hay que derogarle, hay que derogarle. Entonces, muchachos, sentémonos un rato a pensar esto, a ver de qué estamos hablando, qué datos hay, qué estadísticas tenemos. Hay baja oferta, hay baja oferta. Mostrame los datos. No, no, porque yo veo que... Ves, ves, ves. Mostremos datos, hablemos con datos. Hablemos con esto. ¿De qué estamos hablando? Pero básicamente, cuando ellos dicen derogar la ley, van por dos artículos. La ley después dice cosas, habla de las expensas, habla del tiempo de preaviso, del depósito, estas son cosas que no importan. Lo que estamos acá hablando son los dos artículos que es los tres años de contrato, que pasó de dos a un año más, a un año más negociamos. Nosotros queríamos cinco, cinco o siete, como decíamos. Sacaron cagando, siempre lo dije. Dos, tres años. Y por el otro lado, el índice de actualización, que no regula el precio base, si no regula los aumentos. Y que encima, nos tuvimos que morfar, que metan el índice por inflación, mitad inflación, mitad salario. Un lío, lo bárbaro la inflación en Argentina. Pero bueno, decían, bueno, para que el dueño mitimita salomónicamente, ponele. La cuestión es que ese índice funciona como un ancla para ellos. Y esa es la realidad. Creo que cualquiera que en estos meses está terminando su contrato de tres años, debe estar, hay inquilinos que vienen por dos ambientes, están pagando, con la actualización de la ley de inquilinos, están pagando 50, 60 mil pesos por un dos ambiente. Obviamente, se les vence, le están pidiendo 150 mil pesos. Entonces, se demostró que la ley en realidad era un ancla para ese ajuste que ellos necesitaban. El índice está vinculado a los años, porque bueno, si dura dos años, por más que se actualice una sola vez, en dos años lo volvés a ajustar y ya está, se acabó. Pero ese es el punto. Sí, porque ahora se habla de actualizar a tres, seis meses, se quiere como actualizar. Si fuese por el sector inmobiliario, actualizarían todos los meses. Todos los meses, claro. Lo que vos decías, importante, el tema del contrato para los que somos inquilinos, para aquellos que no lo son, el inquilino es que cuando teníamos dos años de contrato, pasabas el primer año de contrato y a partir de ese momento ya empezabas a preocuparte si cuánto me actualizarán. Y es una vida, es un estrés permanente. Pasamos tres años, como bien decís vos, un año más, nada más fue. Un escándalo. Este, pero... Sí, sí, el tema de los años es central y es un tema que nosotros lo defendemos porque es una cuestión social, porque da estabilidad. Yo siempre digo, una persona que gasta la mitad de su sueldo en un alquiler y cuando renueva, no le importa, paga lo que le piden en la renovación, porque no prefiere eso antes que salí a buscar, es porque siempre va a privilegiar la estabilidad de su vivienda. Sea porque... Porque la casa que uno alquila no es solo lo que está adentro, sino dónde está. Claro. Para las personas es importantísimo qué tan cerca está de los recursos, del trabajo, de la escuela, de los chicos, del hospital. Por ejemplo, la gente mayor busca lugares seguros, edificios que tengan seguridad, que no sea un barrio peligroso. Las mujeres con hijos solas quieren tener a sus familias cercas para poder cuidados maternales, para cuidados para cualquier necesidad que haya. O sea, la escuela de los chicos no está bueno cada dos años mudarte y cambia todo. Entonces la estabilidad se transforma en un eje que ya es central, que no le sirve al sector de inmobiliario y a la estabilidad porque justamente esa es la herramienta que le permite una ventaja a la negociación del momento del precio, ¿no? Uno siempre va a privilegiar la estabilidad en la vivienda, muchas veces, hasta inclusive por más que la vivienda es una porquería, por así decirlo, pero muchas veces la ubicación y la estabilidad es lo que más se valora. Bueno, ahí hay otra cuestión, Germán, que por parte de los inquilinos le estamos cuidando su bien al propietario, porque esto es decir, y hasta en muchos casos le incorporamos valor porque la cuidamos de tal manera que por ahí la vivienda como la recibimos y cuando la dejamos está en mucho mejor condición, no siempre, ese es el mito, no, cuando se va el inquilino queda la casa detonada porque encima hay garantía, un montón de cuestiones que se toman de reaseguro, pero eso no se toma en cuenta porque una casa cerrada durante cuatro años la vuelve a abrir el dueño y todo lo que es los sistemas sanitarios, eléctricos, qué sé yo, están en una condición muy mala y los inquilinos es como que sostenemos, le damos vida, acompañamos la vida de ese bien. Sí, yo igual ahí he tomado como una distancia también como asociación en los periodos de los años y que me llama mucho la atención cuando teníamos las discusiones con el sector inmobiliario es importante que al momento de discutir la problemática nos alejemos de la idea del bueno y mal inquilino. La discusión desde la moralidad del otro y desde la cualidad del otro no se dicen bueno, pero hay malos inquilinos me dicen algunos eso. Mira, yo acá no me voy a parar yo acá a decir quién es bueno quién es peor o sea porque no tiene sentido no es lo que estamos discutiendo acá acá estamos discutiendo de derechos de derechos sociales que nos corresponde a las personas hoy en día y que hemos conquistado a lo largo de la historia de las sociedades como derechos propios de hecho la vivienda el acceso a la vivienda digna es un derecho consagrado por la constitución y reafirmado por los pactos internacionales que tienen carácter constitucional por ende hay toda una cuestión de ese tipo de debate porque si no yo le he visto muchísimo que el sector inmobiliario se maneja mucho con esa lógica del bueno y el malo inquilino por eso cualquiera que ha alquilado entre nosotros sabe que cuando va a buscar una casa se siente como que está en un casting todo el tiempo observando qué acciones qué dice cómo lo dice qué tanto acepta qué tanto baja la caja uno se comporta porque eso va a definir si calificas en esa idea de bueno o malo que ellos tienen y por el otro lado también los inquilinos caemos en eso porque mucha gente como vos me dice pero cómo puede ser yo pagué todos los meses le cuidé la casa se la mejoré y ahora me hacen esta claro bueno porque no podemos ellos no lo hacen y no podemos pensar esto desde ese lugar no y obviamente desde nuestro lugar como asociación no nos vamos a poner acá a la gente no es el lugar y me parece terrible que un sector como el martillero tenga eso tan naturalizado en su discurso y en su manera al momento de ejercer su labor porque eso es algo que imaginate un médico o un docente que de última instancia su labor esté fundamental sobre si el otro es bueno o malo eso se lo dejamos a las religiones no es un laburo de un profesional entonces me parece que ese punto no digo que no exista no creo que pueda servir pero me parece que nos tenemos que correr porque si no cuando vamos a la discusión legal nos vamos a comer un gran problema un buen problema sea de un lado o del otro me parece me parece bárbaro bárbaro y vos como ves ahora la situación porque se ha hablado mucho en los medios también para analizarlo y en su caso de River Mito que no hay ofertas en estos momentos de alquiler que producto de la situación como ves todo hoy la situación de alguien que se te le está venciendo el contrato y tiene que estar evaluando de renovar ese contrato si lo renueva ahí o en otro lado como está la situación hoy en día yo te voy a hablar desde lo que nosotros nos llegan como personas que llegan a la atención que nosotros damos y vienen con problemáticas de vencimiento del contrato que se les acaba el contrato y están buscando y la situación es complicada muy complicada la baja oferta está generando que no haya tiempos prudentes de elegir de nada la gente alquila por fotos en internet así literalmente las condiciones de renovación son bastante complicadas porque obviamente nadie quiere firmar un contrato ahora con la vieja ley sabiendo que está la posibilidad de que se cambie y por otro lado la coyuntura económica hace que hasta los mismos propietarios te dicen ¿qué precio te pongo? o sea la semana pasada ahora ya ¿qué hacemos con los precios? ¿se entiende? o sea hace que por ejemplo si vos tenías una reserva muy seguramente vos viste un departamento por renta plata la reservaste y cuando vayas a firmar te van a poner otro precio muy seguramente va a ocurrir eso entonces lo que vemos nosotros es una situación caótica muy caótica en donde ya está tan revuelto el mar que cuando uno dice la gente dice bueno que intervenga el Estado ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿por dónde arranca? si no hay vivienda se quita se suma lo que está está todo enradecido tenés una ley que está las leyes requieren confianza de la gente claro que ya está tan devastada que cuesta muchísimo que la gente te acepte eso y por el otro lado bueno todo esto se desnuda a la vez la gran falencia del Estado que todavía a pesar de que esta discusión tiene años años ya la hemos logrado instalar en el poder político todavía los municipios los gobiernos provinciales ni saben cuántas casas se alquilan en la ciudad no saben eso te iba a preguntar Germán y vamos a abordar esto en la parte final que es a lo largo de la entrevista hablamos mucho del tema del rol del Estado y estamos en una ciudad universitaria una ciudad donde el alquiler más que nada en la cuestión del casco urbano implica de un montón de personas en torno a eso y nuestro Estado más cercano es el municipio ¿qué hay en torno a eso? para justamente el rol ustedes cumplen la Asociación Platense de Inquilinos cumplen un rol de acompañamiento asesoramiento de inquilinos como una asociación de gente comprometida pero desde el municipio hoy nosotros tenemos alguna política una oficina como hay oficina de defensa del consumidor que por lo menos acercarse ante situaciones que se le presenten en renovación de contrato o durante el contrato no, no, no no, no hoy es más fácil reclamar por un celular mal vendido que por un contrato mal hecho alquiler claro así en concreto entonces existen sí organismos como la Defensoría del Pueblo los Centros de Acceso a la Justicia que comenzaron a recibir nosotros impulsamos en el 2009 el proyecto de ordenanza de la primera oficina municipal de inquilinos en el año 2011 se oficializó funcionó hasta el 2015 luego fue cerrada porque no fue política de gobierno de Julio Garro así directamente nos dijeron junto con la oficina se avanzaron en más ordenanzas vinculadas la oficina comenzó a armar un registro comenzó a hacer un trabajo muy muy de abajo pero por lo menos pionero en su momento y inclusive hay una ordenanza que regula las pensiones universitarias que no se cumplen hay una ordenanza que castiga la publicidad la mala publicidad amparada en la ley de defensa del consumidor de las inmobiliarias ahora lo que decía era la ordenanza che muestren el contrato che si ponen las cosas de la casa pongan todos los datos de la casa tipo que falta que no hay que tiene que che te quiero esta casa pero mira que arreglarle no esas cosas que después no desayunamos porque firmamos la idea era evitar ese tipo de situaciones esa ordenanza también está pero no se cumple la ley está pero no se acata y eso demuestra un poco creo yo el gran poder del lobby del sector para que en ciertas cosas no intervenga no es que el mercado está liberado no tiene un rol central sobre el territorio de la ley hay cosas que no se pueden hacer si el Estado no te lo autoriza pero obviamente la línea es hacia esa el mismo ministro del candidato Sergio Massa dijo esta ley hay que bajarla para que se acomode la oferta y la demanda lo que nos está diciendo es hay que acomodar la legislación hacia las reglas del mercado cuando decimos oferta y demanda decimos reglas del mercado y ahí me parece que en los últimos tiempos ha habido un retroceso bastante importante en esta materia es algo que yo creo que estamos perdiendo las organizaciones lo hemos perdido lo estamos perdiendo creo que el 23 podría que es cuando se junta el Congreso para ver la ley y creo que lamentablemente aunque se discutió el tema alquileres si estuvo ausente por lo menos del oficialismo del gobierno municipal algo que hasta me llama la atención porque la RETA sacó algo aunque sea sin idea porque vos decís bueno ¿qué vas a hacer? y las organizaciones yo no pido que expropien vivienda y mesa estamos diciendo un lugar donde vayas y digas me están cagando o no me están cagando lo digo así en bruto porque es ese el desamparo que ve el inquilino el inquilino no sabe a dónde ir termina con nosotros y nosotros terminamos asumiendo ese rol que no nos corresponde que es el dar un servicio y ahí es donde nosotros siempre tenemos como una contradicción porque hay inquilinos que vienen le damos una mano y dicen bueno ¿tienen abogados? sí hay abogados y me pueden ayudar no pero ¿para qué están? pero ¿qué quieren que haga? que yo como asociación tape las deficiencias del Estado claro clarísimo eso la asociación no puede reemplazar al Estado porque hay obligaciones que tiene que cumplir el Estado en esto que tiene que cumplir el Estado y hay cosas que si yo lo las hago tal vez te podría cobrar un bonito por decir no sé qué vuelta te soluciona el problema te vas a tu casa atrás viene con el mismo problema la persona y al final las asociaciones terminamos tapando esas falencias y ese no es nuestro camino eso no es lo que nosotros como asociación queremos nosotros como asociación queremos que los inquilinos entiendan de que lo que le pasa no es un problema porque le vieron la cara no es un problema individual no es un error porque no le llevan el contrato no es que son ellos no que hay un problema social y que el camino tiene que ver con organizarse para avanzar y empezar a pensar el derecho a la vivienda como un derecho social y no solamente como una transacción requiere no solo cambiar este paradigma legal que tenemos de acuerdo entre las partes sino a la vez el inquilino tiene que salir de ese lugar que es un lugar más individual y empezar a pensar que el problema que tiene es un problema que conlleva muchos actores a la paz y vamos a tener que empezar a dialogar con esos actores porque la gente muchos inquilinos me lo dicen y es un debate que lo damos hay que darlo me dicen bueno yo alquilo pero yo no tomo casas no soy usurpador pero yo cuando voy a la toma de las tomas que hay en los platanines la mayoría alquilaba cuál es el paso la gente dice yo prefiero venirme acá que seguir alquilando porque donde alquilaba tiraba la plata acá tengo una oportunidad te dicen entonces empezar a darnos cuenta que hay miles de actores muchos actores alrededor que también somos excluidos de la ciudad porque ese es el tema estamos como agarrados así de la ciudad y te van corriendo te van corriendo no quiero volver a la casa de mi familia no puedo no tengo no sé cómo no me echen pero la realidad es que es un espacio extremadamente frágil entonces tenemos que empezar a estos actores a empezar a presionar para que las ciudades se vuelvan mucho más inclusivas y no lo que son hoy en día y eso no va a solucionarse con reglas de mercado más flexibles eso estamos completamente seguros eso está claro bueno Germán yo antes quisiera que para todos los oyentes Radio Universidad tiene muchos oyentes que son inquilinos pero para aquellos que quieran contactarse con ustedes a través de las redes por dónde lo pueden realizar sí nos buscan como inquilinos platenses en el Google y aparecen en nuestro Instagram Facebook y Twitter y redes sociales tenemos un teléfono y también tenemos días de atención personal donde nos juntamos que son los lunes martes y jueves a la tarde ahí van a encontrar la dirección donde estamos y bueno nada lo que quieran acercarse participar sumarse o tienen alguna duda no hay ningún problema para nosotros estamos en este camino de hace muchos años y bueno vamos a seguir estando bueno muchas gracias Germán por el tiempo que le has dedicado a Radio Universidad y nos estaremos acercando a la asociación algún día de estos muchas gracias muchas gracias gracias por la comunicación y